Compañeros, familia de Venga de Alegría, comencemos con Sí lo he hecho, no lo he hecho, mi Flor. En la playa o en la alberca. Pero muévete, muévete. Recordemos que en esta sección hay situaciones. ¿Qué haces, Mauricio? Ya cuelga, por favor. Estamos a la aire. Ya comenzamos. Primera situación, compañeros. Mauricio no ha llegado. Usar calcetas con chanclas. Ay, no, no. A ver. Nunca jamás en la vida. Los reguesconeros lo hacen. A ver que es en la alberca. Los felicito, nunca. Yo a veces sí voy al súper así en chanclas y calcetas. No me lo digas. Pero en la alberca no. En la playa no. Nadie, nada más. No lo hagas. Y aléjese de las personas. Si alguien lo hace a su familia, aléjelo a la familia, no le hable ya. Y aunque no esté en la playa, tampoco. Sí. Y Mena está diciendo que lo hacen. No me importa, me voy a la cara de ella. No, Mauricio no está, lo que el día no cuenta. Me voy a alejar de ti. Siguiente dimosión. Hacerme pipí en la alberca. ¡Mámonos! Ay, ahora resulta que nunca lo hicieron de niños. Exactamente. ¿Qué es eso, Mauricio? Ay, alguna vez lo hicieron. Ay, ay, ay. Yo nunca. Yo nunca, yo nunca. Yo nunca, nunca. Íngale para adentro. No, a ver. Alguna vez. Mauricio, ¿qué tal todos los que están tomando en la alberca? Eso es lo que yo iba a decir. Muchos ya salen. El ballenero. Y nunca salen. Y siguen tomando. O sea, yo la verdad, por eso mejor ni me meto. No es nuestra culpa. Se puso de moda LOL inclusive y no paras. Y no paras. Exacto. Jimena. Y los pares en la alberca. Yo la verdad es que iba a decir que no. Pero a veces tengo tantas ganas y de repente digo, ay, ya no salí. Y ya tenía ganas. Ya se fue. A ver, no se rían. Eso está muy mal hecho. Está mal. Claro que está mal. Pero lo hice alguna vez. Está mal. Sí está mal. Pero hiciste alguna vez. Nunca. Nunca. Que se lo lleve la corriente en la playa. Nunca lo voy a aceptar. En el mar sin problema. Nunca lo voy a aceptar. Hay más ballenas en el mar. Que no se haga. En el mar. Nunca lo voy a aceptar. Nunca. Nos vamos a viralizar. No lo va a aceptar. Yo lo siento. Ahí va. Ni lo volvería a hacer. Silencio todos. Hacerme trencitas en la playa, chicas. O chicos, si tienen el cabello largo. A mí me encantaría hacerme trencitas en la playa. Yo sí. Ah, me encantaría. Al estilo trenzas a Acapulco. A mí me encantan. En las nalgas a lo mejor me alcanza, pero... Sí, lucecita. Yo no lo he hecho porque no me da. Yo no. Pero si tuviera pelo largo, sí. Yo sí me lo hice una vez. Yo me estreso mucho. Siento que... La comezón y la arena y el sol. Le duele la cabeza. Sí quisiera. Siguiente situación. O sea, la raya. La raya. La raya. Unos cuantos días. Igual aguanta. La siguiente. Sonarme la nariz en la alberca. No lo hagan. Eso sí, no lo hagan. Adentro de la nariz. No, no, no. Yo he visto señores que lo hacen. No lo hagan. Eso sí ya no. Nadie. Señor, no lo hagan. No está en una tina ahí. Eso sí es asqueroso. No sonarte a lo mejor de... Si no, a lo mejor así, así y agüita. Tampoco. Eso tampoco. No, no, no. Aquí está. Cállate. La siguiente. Comer dentro del alberca. No, no. No. ¿Cómo no? Ay, sí. Yo sí. Merci. Sí, sí. Pero comer no. Nosotros comimos en la alberca en Guadalajara. Hacerte pipí, ok, pero comer no. A ver, silencio, porque nadie se está entendiendo nada, ni yo tampoco. Tú no. Yo no. De plano no. No, pues por adentro no. Entonces tú sí te lo puedes comer en las albercas. Incluso hay lugares especiales para que comas en las albercas. Exacto. A mí no se me antoja, no lo veo ni bien ni mal, solo no se me antoja porque como que siento rara la panza. Ay, no sé, unos nachos. Ay, sí, uno me iba a decir. Unos nachos. Unos nachos. Unos antojos iguales. Unos nachos. Unos nachos. Unos chalapeños. Pero adentro de la alberca. Adentro. Abajo del agua. Abajo del agua. Te comen los nachos. Hay charolas que flotan y pues. Esas, me gustan. Encapi no hay forma. Qué peligroso. A veces me están dando y un topopo aquí en la. Un pedazo. Un pedazo de guacamole ahí flotando. Un topo. Qué asco. Siguiente. Huaca. Darme un masaje en la playa. Con todo y arena. Sí, toda. Saludos a las señoras que hacen masaje en Acapulco. Ay, un abrazo. Me lo hice una vez. Sí, señoras. Sí, claro de qué. Dije, nunca más. Ay, porque luego te queda la arena y te dan el masaje y te sales todo raspado. Pues, ¿dónde te vas, eh? Ahora, también creo que depende del aceite. Hay unos que se pega más todavía en la arena. Depende si entogió. A lo mejor que me dolió. O sea, sí es rico, pero y luego ya quemadito ya te arde horrible. Sí, ya te duele. Es como exfoliante. ¿Tú eres de los que se van a la orilla en la arena ahí expuesto? Sí. ¿Sí te vale? Sí, de hecho yo me encuero. No, no, no se encuere, señor. Ah, ok, perdón. Póngase la toalla, póngase la toalla. Florecita. ¿Tú que eres muy sexy? ¿Tú que eres muy sexy? ¿Tú que eres muy sexy? Por supuesto. Sí, me encanta. Y así que me hagan a ver. ¡No! ¿Vienes hombre o mujer? Así, así. Mujer, por supuesto. Perfecto. Pues ya estamos a nada de irnos de vacaciones nosotros el fin de semana. Es un masaje. Y la gente que obviamente ya anda por allá. Es bueno que dijiste fin de semana. Pues aproveche. Fin de semana nosotros, claro. Si nos vean, no voy a ir a la alberca sin salir. Hay mucho más de aquí en Venga la Alegría, familia. Así que no se vengan a la alberca. ¡Suscríbete al canal!